Hoy me sumo al reclamo de miles de argentinos y de millones de personas de todo el mundo para salvar el enorme patrimonio ecológico de la Antártida. La Antártida alberga una gran diversidad de vida, proporciona alimento y refugio a criaturas increíbles como pingüinos, ballenas, focas y orcas. Pero el cambio climático y la expansión de la pesca industrial representan una amenaza para este océano vital y sus icónicas criaturas. La buena noticia es que tenemos la oportunidad única de crear un santibario del Océano Antártico. Si lo logramos, sería el área protegida más grande de la Tierra. De esta forma, pondríamos un freno a las embarcaciones pesqueras industriales que actualmente buscan capturar el krill, el alimento en que se basa la vida marina antártica. Por eso, te invito a sumarte al pedido de creación de la mayor área protegida del mundo, un santuario del Océano Antártico. Entra ahora a sosantártida.org. Ayudanos a mantener esta zona para los animales que viven en ella. Ayudanos. 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 Ayúdanos. Ayudanos. Ayudanos. wolfelectual.